Estamos felices de nuevamente estar apoyando este tipo de actividades que generan una experiencia diferente a nuestros clientes, a las personas en general, al público en general. El acceso es totalmente gratuito, uno puede llegar a acercarse. Los que estamos acá vemos lo que es el lugar, es increíble, vale la pena conocer, están en Mariano, en la entrada de Puerto Fénix, el club hípico es fantástico. Es para pasar en familia, hay jueguitos para los niños, hay actividades para los grandes, los saltos están increíbles para la gente que le gusta y la gente que no le gusta, el tema de la equitación está espectacular. Gracias por ver el video.